...de la Federación de Trabajadores de Colombia, CTC, del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación, del Tolima, Sotensi Matal, de las organizaciones filiales de Tolima, a su empuble, a Zonal Judicial, Addetul, SUNED, Sintrenal, Sintra Educación, compañeros de Sintra ONG, Pacto Histórico, Pueblo Local, Movimiento Ambiental, Estudiantes, Indígenas, Campesinos, Puebla General, reciban en nombre del Comando Unitario del Tolima, un fraternal camino. Aquí estamos, aquí realmente nos están siguiendo, están aquí en la marcha, aquí está la cantidad de personas que están apoyando para las nuevas reformas que tiene el gobierno, haciendo las ponencias, aquí estamos, directamente ya listos para salir. Gracias a todos, mi siguiente pregunta, la pregunta de todos nosotros, de la Comunidad Música de Colombia, capitalista de la Comunidad de América, en la primera, y creo que es la primera marcha a nivel de Colombia, convocada por un presidente, en este caso por el presidente de Petro, ahí puedo ir a ver la cantidad de personas que, que es de las diferentes entidades que está respaldando la reforma en Colombia. Gracias a todos, mi siguiente pregunta, la pregunta por todo el mundo, desde Ibagué. Gracias a todos, mi siguiente pregunta, la pregunta por todo el mundo, récord más corte internacional.